A tu chico no le engañas para esto, ¿o no se puede? No, sí que viene, sí que viene, eh. Lo que pasa es que ahora está trabajando... Ahora tiene muy poco tiempo libre, porque como ha abierto un restaurante y tal, pues está trabajando todo el rato. ¿Y cómo llevas tú las ausencias? ¿Las? ¿Las ausencias? ¿Qué cómo las llevas? Bien, hombre, pero tampoco es que viva en otro país. ¿Te implicas tú de alguna manera en el negocio también o prefieres verlo desde la barrera? No, yo lo disfruto. ¿Cuál sería tu plato estrella? Bueno, a mí me ha encantado hacer comida cubana. ¿De él? Y él es muy, un poco más chef, pro, con funde, tal, no sé qué. Dicen que se enamora por el estómago. Sí, bueno, se conquista por el estómago. No sé si en tu caso fue así. Puede haber influido, sí. Los dos creáis que ya es el momento de tener algo en común, ¿no? Que aparte de vuestra relación, que tengáis ahí un pequeñín que firme los papeles ya de matrimonio total. Bueno, a ver, a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Te imaginas como padre? No, es buenísimo, porque es que con ella es espectacular se lleva súper bien, juega, le dedica tiempo, está jugando con ella, le hace, bueno, se lo pasan genial. Me parece que se va a animar a dar un hermanito, a lo mejor antes que vosotros, es David y Rosana, que dicen que sí que tienen ganas. ¿Ves que se te pueden adelantar? ¿Lo ves más fácil que sean ellos los primeros? No lo sé. Yo creo que cada cosa tiene que pasar cuando tiene que pasar.